Muy buenas tardes, queremos hacerle un llamado a nuestro presidente Iván Duque Márquez, ya que él se toma las canales colombianas todos los días para dar información sobre las ayudas que van a dar para los municipios y para toda Colombia. Doctor Iván Duque, le agradecemos por su buen gesto, pero también queremos hacerle un llamado a nuestro gobernador Mauricio Aguilar Gustavo para hacerle un llamado de que vivimos a tres kilómetros del casco urbano de Piedecuesta, Valle de Guatiguara y ya que ni él ni nadie se ha hecho presente a nuestro sector, el barrio Nueva Colombia de Guatiguara. Aquí hay muchas personas adultas mayores, madres cabeza de hogar y niños menores de edad que caecen de necesidades. Le agradecemos al alcalde Mario José, ya que él trata de ayudar a las personas, pero lamentablemente las ayudas caen a manos de personas escrupulosas que no miran sino el beneficio propio. Le pedimos un llamado al gobernador de Santander y a nuestro señor alcalde que por favor haga presencia acá en nuestro barrio, ya que hay muchas personas necesitadas, ya que él dijo que estuviéramos en casa, ya llevamos más de 20 días en nuestras viviendas, hay niños menores de edad, bebés, señoras de la tercera edad, para que por favor se acerquen a esas viviendas donde quedaron de que iban a acercarse para darles respectivas ayudas. Por favor, estamos en espera de eso, no nos olviden, estamos en espera, ya como ven acá hay parte de una comunidad haciendo este llamado. Gracias a la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes, mi nombre es Ana Luz Montañez, residente acá del barrio Nueva Colombia. La verdad, querido presidente, gracias a las informaciones, porque por eso también nos ilustramos muchos de nuestros colombianos. La otra es para agradecerle al doctor Richard Aguilar, el gobernador, por la cual las ayudas no se han hecho presentes. ¡Muble! Por lo cual las ayudas no han sido presentes acá en esta comunidad, ya que hay un gran número de personas de muy bajos recursos económicos, entre ellos tenemos la población de niñez y de adulto mayor. Por favor, pues, señor Presidente, quiero decirle que en parte del grande ha estado los cercanos, pero ya que las ayudas han sido aprovechadas por personas inescrupulosas y no ha podido llegar a nuestras personas que en verdad lo necesitan. Gracias. Este es un barrio 0, 1 y 2. Por favor, ¿dónde están las ayudas? Tenemos hambre, tenemos hambre. ¡Extrato uno!